López Obrador se muere de ganas de ser dictador, quiere desaparecer al INE, quiere quedarse con la Suprema Corte, quiere que el Poder Legislativo no le cambie ni una coma a sus propuestas de ley, quiere que todos los periodistas lo alaben, quiere que no haya organismos autónomos que lo regulen, que no haya sociedad civil que lo vigile, que nadie le reclame, que nadie le critique, sean mujeres, papás de niños con cáncer, mamás que buscan a sus hijas desaparecidas, científicos, estudiantes, víctimas de la violencia, enfermos crónicos, personas con discapacidad, todos son conspiradores si le dicen algo, quiere que la Fiscalía persiga a sus rivales y perdone a sus amigos, quiere que el Ejército haga todo, han sido tres años de un hombre haciendo su mejor esfuerzo para volverse un dictador, pero nada de lo que ha hecho hasta ahora, nada ha sido tan autoritario como lo de esta semana, un decreto para que él pueda gastarse todo el dinero en lo que quiera y nadie pueda investigar cómo lo hizo y a quién se lo dio, un decreto para que si el presidente quiere pasar un tren encima de la casa de alguien, ese alguien no pueda ni ampararse ante un juez, un decreto que convierte toda obra pública de infraestructura en un asunto de seguridad nacional y cuando es un asunto de seguridad nacional, el presidente ordena y el pueblo se calla y se dobla, ¿qué hizo este aspirante a dictador? Pues la más arrojada de sus aventuras autoritarias, anular la Constitución ¿Y qué dice él? Que no nos preocupemos, que no es para tanto Es un acuerdo para agilizar trámites y que no se detengan las obras No, no es un acuerdo para agilizar trámites, primero esto de acuerdo es una farsa, ¿saben entre quién es el acuerdo? Entre los de su gabinete, como si algún secretario le fuera a decir que no Es un decreto, un decretazo, que en ningún momento dice que es para agilizar trámites Dice que vuelve todas sus obras un asunto de seguridad nacional Y entre eso, todas las dependencias están obligadas a darle todos los permisos y todas las licencias en cinco días O sea, olvídese de los estudios de impacto ambiental, rentabilidad social, financiera, regulaciones, consultas ciudadanas Nada, las obras van porque van, van porque lo ordena el presidente y se acabó Pero es mucho más que para obtener rápido los permisos y las licencias Él mismo lo terminó confesando en la mañanera, al día siguiente del decretazo Ah, entonces el asunto es que no quiere que nadie se ampare si alguna de las obras del presidente le afecta Entonces está claro, lo que quiere es borrar de la constitución la posibilidad que tiene el ciudadano de defenderse del gobierno Así que, si por una obra de López Obrador le expropian a usted su casa o un terreno o cualquier propiedad Confórmese con la decisión, confórmese con el precio que el gobierno diga que vale Y ponga una sonrisa Porque es de seguridad nacional Y usted no se puede amparar Dígame si esto no es propio de una dictadura Porque además no se limita El decretazo incluye obras de infraestructura en todos los sectores Comunicaciones y telecomunicaciones Aduanas, fronteras, hidráulicos, hídricos De medio ambiente, turísticos De salud, ferrocarriles en todas sus modalidades Energéticos, puertos, aeropuertos Y aquellos que por su objeto características naturaleza, complejidad y magnitud Se consideren prioritarios y o estratégicos para el desarrollo nacional En pocas palabras, todo Todo lo que al presidente se le antoje Y ya que usted no puede ni meter las manos Viene lo mejor El secreto por decreto Al ser todo de seguridad nacional El gobierno ya no está obligado a informar nada Ya no vamos a saber a quién contrata para las construcciones Cuánto gasta, cuánto se disparan los presupuestos de cada obra Esto no tiene nada que ver con la transparencia Tiene todo que ver con la transparencia El decreto del secreto Deja indefensos a los ciudadanos ante los caprichos del presidente Y da la excusa para esconder Todos los contratos de todas las obras en todos los sectores Hecha a la basura La ley de transparencia por la cual la sociedad civil duró muchos años peleando Una ley que se convirtió en ejemplo para otros países Una ley que curiosamente se aprobó Y se perfeccionó durante los sexenios más criticados por López Obrador Se reservaban los asuntos que no les convenían Ajustaron el marco legal a sus intereses Modificaron la constitución como quisieron Hacían lo que les daba la gana No somos iguales Sí La verdad es que todos los expresidentes trataron de darle la vuelta a la transparencia Pero ninguno buscó aniquilarla como López Obrador Y vaya que los expresidentes la sufrieron A ver, Fox la aprobó y la sufrió El Toallagate, el Pemexgate Los contratos de los hermanitos Briviesca-Sagún Calderón tratando de ocultar los muertos de la guerra contra el narco O la famosa Estela de Luz Y compañía Nieto, ¿qué le digo? La Casa Blanca, la estafa maestra Los gobernadores, todos los escándalos de corrupción Con los que hizo campaña López Obrador Y gracias a los cuales llegó al poder Pero a López Obrador nunca le ha gustado rendir cuentas Lo vimos desde que era jefe de gobierno Y ocultó la información sobre los contratos de los segundos pisos del periférico Ocultó la información de los gastos en publicidad gubernamental Cuando se autonombró presidente legítimo Y jamás transparentó las famosas aportaciones voluntarias Que mantuvieron vivo su movimiento El famoso Ken Popó El decreto del secreto salió cuatro días después De que aquí en Latinos Presentamos el reportaje que revisó 966 contratos Obtenidos vía transparencia Con los detalles De cómo estaba el ejército Gastando el dinero para construir el aeropuerto de Santa Lucía ¿Qué nos encontramos? Empresas fantasma Ya sabe, empresas cuya dirección no existe Cuyos supuestos dueños son en realidad personas A quienes les robaron su identidad O un negocio que renta inflables Para fiestas infantiles Que aparecía como proveedor de tractocamiones Millonario Casi todos los contratos sin licitación Eso es lo que el presidente no quiere que vuelva a pasar ¿La corrupción? No, no, no Lo que no quiere que vuelva a pasar Es que salga un reportaje Que evidencie todas estas irregularidades Porque claro Salió bueno López Obrador Para pedir transparencia en los contratos del aeropuerto Pero el de Texcoco Que se conozcan los contratos Se transparenten Y queremos saber De qué se trata No es para generar incertidumbre Es para evitar que haya corrupción López Obrador se ha vuelto un especialista En usar el argumento de seguridad nacional Para esconder información Están reservados Es el término oficial O sea, escondidos por cinco años Los detalles sobre el operativo Que llevó a la captura E inmediata liberación Del hijo del Chapo Guzmán La operación de agentes de la DEA en México La explosión de una toma clandestina En Tlahuelilpan El fallecimiento de pacientes En el hospital de Pemex de Tabasco Luego de recibir un medicamento contaminado Los datos estadísticos De las muertes por la pandemia Los contratos para la compra de vacunas Contra COVID La lista de supuestos interesados En comprar el avión presidencial Y por supuesto Documentos relacionados Con la construcción Del aeropuerto de Santa Lucía El tren Maya La refinería de Dos Bocas Ahí está el dinero Ahí está el escándalo Bueno Entre sus intentos de ser dictador Ha dicho que quiere desaparecer El Instituto de Transparencia Solicitudes de información Que podrían resolverse en un mes En este gobierno Se tardan medio año Porque dicen Que no existen los datos O contestan que se trata De información clasificada Y a lo mejor Presentamos una iniciativa de ley Para quitar las reservas Que la vida pública Sea cada vez más pública Lo dijo en enero ¿Y qué hizo el lunes? Justo lo contrario El decreto del secreto Para poner bajo llave Todo su manejo del dinero En las grandes obras Es insensato decir Ya está todo acordado Se aprobó de conformidad con la ley Ya Este No Tenemos por qué Informar Sobre este asunto Dar carpetazo Nos conviene Que Haya transparencia En lo que va del sexenio Hemos visto muchos actos autoritarios Pero este Es por mucho El peor de todos Y apenas vamos a la mitad Soy Carlos Loret de Mola Esto es Latinus Hoy tenemos en Latinus Al gran Enrique Krause Una referencia En nuestro país Además Uno de los más mencionados En la mañanera Del presidente López Obrador Quien está presentando Bajo el sello editorial Debate Este libro Que se llama Crítica al poder presidencial ¿Qué es lo que ha hecho Enrique Krause? Compilar Los ensayos que publicó Criticando a los presidentes Cuando estaban en el poder Cuando eran presidentes No la crítica que sucedió después O que haya sucedido antes En tiempos de campaña No La crítica de Enrique Krause A los presidentes Cuando eran presidentes Querido Enrique Muchísimas gracias Por estar con nosotros Encantado Carlos Como siempre Esta es Una respuesta A las constantes referencias Del presidente López Obrador Que te dice Callaste como momia Cuando los otros Saquearon al país Nunca hablaste de la corrupción Nunca hablaste de la tiranía Nunca hablaste de la violencia Callaste como momia Esta es tu manera De decirle a López Obrador ¿Mientes? No Esta es Una recopilación de textos Dirigida no al presidente Sino al público lector Para Ofrecer Un panorama De los últimos 40 años Haciendo Ver La importancia que tiene La crítica Del poder presidencial Debido a la Preponderancia Absolutamente excesiva Abusiva Que ha tenido La figura del presidente A lo largo De todos estos años Y en general En la historia de México No No es un libro Pensado En el poder Es un libro Pensado Para la sociedad Para el ciudadano Para el lector Para que tenga Una perspectiva histórica Pero lo que te ha cuestionado Mucho el presidente Es La autoridad moral Para criticarlo a él Esto Esto es una prueba De Tengo autoridad moral La autoridad De un intelectual Se la dan Los lectores Los lectores En su país Los lectores Fuera de su país Esa es la única autoridad Que importa Para un Escritor No la que viene Desde el poder El poder Tiene poder Valga esa redundancia No siempre tiene autoridad Y una autoridad moral Que se autodesigna O que se auto Elogia O que se Da a sí misma Esa aura De Perfección moral Simplemente Es dudosa ¿Miente López Obrador Cuando dice Callaste como momia? Bueno Es evidente Va a ser evidente Y ha sido evidente Para los lectores A lo largo de 40 años Que no es exacto Lo que dice el presidente Que digamos que falta La verdad Vamos a ponerlo así Aquí recojo Trece ensayos Pero yo creo que son Cientos y cien No sé Se hicieron Son los ensayos Los artículos Las entrevistas Documentales Está en youtube Yo estoy completamente Tranquilo sobre eso Porque desde la época Echeverría Que empecé a publicar En siempre Luego en plural En vuelta La jornada Proceso siempre Reforma El país Medios nacionales Internacionales Y yo siempre Critiqué a los presidentes En turno Siete presidentes Precedieron a López Obrador No me gustó López Portillo Que fue responsable Del timón Y de la tormenta No me gustó No me gustó De la Madrid Porque bloqueó Las posibilidades De la democracia No me gustó Salinas Porque se quiso Perpetuar en el poder Y convertirse en rey No me disgustó Ernesto Cedillo Aunque lo critiqué Mucho al principio Porque tomó en serio La democracia Y dio pie A la Transición Lo critiqué Pero Tengo que Tenemos que aceptar Que fue el presidente El primer presidente Que se cortó el dedo Del famoso Del dedazo No me gustó La frivolidad De Fox Y la irresponsabilidad De Fox No me gustó El modo Cerrado Obstinado Equivocado De Calderón Y ahí están Mis ensayos Contra Fox Y contra Calderón Y por supuesto No me gustó Y lo hice Y lo hice Público En el New York Times En tus programas El irresponsable Y corrupto Y frívolo Sexenio De Peña Nieto Y cuando Peña Nieto Lanzó sus Famosas Reformas Estructurales En septiembre Del 2014 A los pocos días Publiqué En New York Times Antes de la Casa Blanca Y de Ayotzinapa Un artículo Un artículo En el que Señalaba Que de nada Servían Las reformas Estructurales Cuando el fondo Del problema Era la corrupción Más que Una muestra Al público De lo que yo he hecho En estos En este casi Medio siglo Es un paseo crítico Por la historia De México Y una advertencia Constante Para ahora Y para el futuro Una advertencia Que aprendí De mi maestro Daniel Cosío Villegas Fui su biógrafo Su editor De obras completas Y tengo Literalmente Decenas Y yo no sé Si más De citas Todas En torno A lo que él decía Era el problema Número uno De la vida Política de México La concentración Excesiva De poder Prácticamente Absoluta De poder En el presidente Ese decía Cosío Villegas Es nuestro problema Fundamental Lo fue entonces Lo siguió siendo Y lo es ahora Creo que De manera más acentuada ¿Peor que nunca? Bueno mira En un sentido Si en otro no Es decir Indudablemente Que los presidentes Del PRI Llegaban A través de elecciones Amañadas Sin un instituto Electoral Ciudadano Independiente Y no cabe duda Que el presidente López Obrador Pienso yo Desde el año 2000 Los presidentes Que han sido electos Han sido electos Con elecciones limpias Competidas Discutidas Pero Con elecciones Llevadas a cabo Por el instituto Federal O nacional Electoral Pero otra cosa Es el ejercicio Del poder Y no cabe duda Creo yo Que en ese sentido Bueno Hay un abuso En el acoso A la libertad De expresión Por ejemplo A la libertad Académica A la libertad De investigación A la libertad A las libertades En general El estilo personal De gobernar Del presidente López Obrador Sí Tiene algo De chéverría ¿No? En cuanto a la Insistencia En la prédica Y la Digamos Y el hostigamiento Continuo A sus críticos El estilo personal Es autoritario Es intolerante Y sobre todo Carlos Alienta La polarización Y el odio Eso Es lo que más Me preocupa La polarización Y el odio El odio La mala hierba Del odio Y la polarización Los cafés En las aulas En las familias Envenena La vida pública De los mexicanos Esto No debe ser Esto no debe Continuar Recuerdo Alguna entrevista Que tuvimos Cuando Peña Nieto Era presidente E invitó A Donald Trump A México Y le dio trato De mandatario Para muchos Me acuerdo Muy bien Agosto Ahí está Dieciséis Siete ¿No? Sí Y me dijiste Una frase Que todo mundo La recuperó Salió en todos los medios A partir de esa entrevista Dijiste A los tiranos No se les apacigua A los tiranos Se les enfrenta Tú hablabas En ese momento De Donald Trump Y este intento De Peña Nieto De tenerlo cerca De apaciguarlo Te lo pregunto A partir de López Obrador Porque Ha habido muchas apuestas En muchos sectores De la sociedad Decir No Vamos a tratar De moderar A López Obrador Vamos a tratar De apaciguar Ese espíritu radical Que tiene el presidente De México ¿Aplica esta frase A López Obrador A los tiranos No se les apacigua A los tiranos Se les enfrenta? López Obrador No es un tirano López Obrador Está actuando Cada vez más Como un autócrata Y hay que ser Muy cuidadosos Con los términos Un tirano El término tiranía El término dictadura El término totalitario El término Se usa con mucha ligereza Es un presidente Democráticamente electo Muy popular Con tendencias Con claras tendencias Populistas Y a mi juicio Redentoristas Mesiánicas Lo he dicho siempre No es un tirano Pero si hay Elementos Cada vez más preocupantes Que lo perfilan Como un autócrata ¿Y qué es un autócrata? Bueno El que gobierna Él solo Y único Sin dar juego Vamos a decir Inclusive A su propio Gabinete Y sin Respeto A los otros Poderes Al poder Judicial Que también Ha sufrido Su acoso Pero sobre todo A las instancias Autónomas Entonces Y esta Este punto central Carlos Que es la libertad Mira Una palabra Que aparece Muy poco En el lenguaje Y en los discursos Del presidente López Obrador Hay otras palabras Que aparecen mucho Pero si se hiciera Un estudio De esto Yo apostaría A que la palabra Libertad Aparece muy poco Mira La libertad Solo se aprecia Cuando se pierde Es como el aire Solo se aprecia Cuando se pierde No No podemos Esperar A que La autocracia Asfixia A la sociedad mexicana Para entonces Apreciar la libertad Por eso Si Este libro También es un llamado El poder Absoluto En manos De una sola Persona Ha conducido Invariablemente No solo en México Sino en el mundo Al desastre Al poder Debe limitársele En todos lugares En toda latitud Siempre Por eso Publiqué Este libro Es un Es una advertencia Defendamos la libertad Hacia allá Quiere caminar López Obrador A todo el poder En manos De una sola persona Bueno Eso es lo que yo llamo La autocracia Y creo que hasta allá Ahí va Esos son los pasos Que ha venido dando Día tras día Tiene una tendencia Autocrática Clara Y quiero cuidar Mucho esas palabras Porque a mí Realmente A diferencia Del presidente Y no solo de él Sino de 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 los grandes actores De la polarización En México Vamos a decir No me gustan Los insultos Carlos Yo creo que si tú Se viera No sé Mis artículos Hasta los tweets No incurro en el insulto Esto es Sí es preocupante La La continua Descalificación A través del insulto Esa es una pulsión Autoritaria Y autocrática Intolerante Abusiva Asimétrica Él tiene Dos horas Todas las mañanas Para desplegarse A sus anchas Acosando Olvídate De a los Críticos Intelectuales A los periodistas A los académicos A las instituciones Académicas Hasta los papás y mamás De niños con cáncer A las víctimas De la violencia A las mujeres Que fueron a protestar Las mujeres La universidad Bueno La clase media Que le falta Entonces Mira Sí Eso sí Ese acoso Genérico Ese ataque Eso Es autocracia Y es preocupante ¿Cómo va a tratar La historia Andrés Manuel López Obrador? ¿Crees que el juicio De la historia Va a ser Implacable Para un hombre Que ha tenido Este tipo De gobierno Que ha tenido Este tipo De acoso A las libertades Que ha tratado De apropiarse De las instituciones Del Estado De los organismos Autónomos Que lleva 50 mil mentiras En la mañanera? Mira Yo siempre dije Que los mexicanos Una mayoría Había votado Por un programa Así que no voy a tocar Los aspectos económicos Yo tengo mis críticas A la política económica Menos a la política social Debo siempre Subrayar eso Por supuesto Que el objetivo De luchar Contra la corrupción Es Es Central Y muy importante Pero mi preocupación Siempre fue Que respetara Las instituciones Autónomas El Instituto Nacional Electoral La libertad De expresión Y la democracia Y naturalmente Todos esos Elementos Fundamentales En una vida Democrática Están Bajo acoso No Entonces Y yo lo que puedo Contestarte Carlos Es que estoy Muy preocupado Por esa situación Muy preocupado Porque Son conquistas Que Que costaron Mucho ¿Cómo va a tratar La historia Al presidente López Obrador? No lo sé Soy historiador No soy profeta Deseo que lo trate Bien Para lo cual Tendría que cambiar Muchas cosas A partir de mañana En la mañanera Tendría que proponerse Dejar De atacar A sus críticos Que no somos Sus enemigos Ni lo odiamos Somos sus críticos Seguiremos siendo Sus críticos Hasta el último día De su sexenio Y lo seguiremos siendo Con los presidentes Que vengan ¿Te ha calumniado López Obrador? Bueno Ha dicho muchas cosas Que no No voy a repetir Que simplemente Faltan a la verdad Yo nunca he vivido Expresas del gobierno En absoluto Ni mis empresas Y ahí está La página De transparencia No quiero De cada una Yo me he dedicado A hacer cultura Y hacer crítica Y hacer historia Y eso he dedicado Mi vida A Carlos Cuando publicaste El Mesías Tropical Presidente En ese momento Candidato Se dolió muchísimo Se ve que le sigue Doliendo muchísimo Ese ensayo Y ese nombre Que le pusiste Porque lo refiere Constantemente Y te ataca con eso En las mañaneras Lo analizaste Analizaste De dónde venía Cuál había sido Su desarrollo En la política Y por qué era Como era A la luz De tres años De gobierno ¿Por qué es así? Desde tu punto de vista López Obrador ¿Por qué Las calumnias? ¿Por qué Las mentiras? ¿Por qué El concentrar El poder? ¿Por qué Polarizar así? ¿Por qué es así López Obrador? Yo hablé De mesianismo No de dictadura Sí, sí, sí Porque yo siempre He creído Que hay una Hay una Vocación Como religiosa En él Es El contacto Casi místico Que él Que él Tiene Es una variante Digamos Una exacerbación Del populismo Una exacerbación Religiosa Del populismo O una exacerbación Del populismo Que utiliza Los sentimientos Religiosos De la gente Para que crea En él Como en un Mesías Y él El primero Que lo cree Es él Bueno Yo respeto Los sentimientos Religiosos De los mexicanos Enormemente Y la religiosidad Del mexicano Enormemente Pero no me gusta Que la piedad De las mujeres Y los hombres De México Sea Utilizada Con fines políticos ¿Cómo llega López Obrador A sus tres años De gobierno? Están por cumplirse En unos días Muy fuerte Por lo que vemos En las encuestas Y por otro lado Con muchos problemas Objetivos Que él puede O puede minimizar O puede considerar Que los está controlando Pero que están allí A mi juicio Solo diré Que lo que más Me duele Es el mal manejo De la salud pública El haber destruido Una institución Como el seguro Como el seguro popular O las instituciones De salud Para sustituirlas Destruirla Para sustituirlas Con algo Que no ha funcionado Pero bueno Estamos a la mitad Y estamos en un debate Que para mí Que sea enconado Está bien Que utilice insultos Está mal Que utilice descalificaciones Está mal Ojalá fuera un debate De verdad De ideas De proyectos Que considere Siempre que México No es la propiedad De una persona O de una opinión Nada de que Con la revolución Todo Contra la revolución Nada Que fue La gran frase De El lema De Fidel Castro No podemos admitir Que esto sea en México Porque México No es eso México es plural Hablabas de un presidente Muy poderoso Un presidente muy fuerte Un presidente muy popular Tiene garantizada Su sucesión Y esta pregunta Te la lanzo Para hablar Del otro lado De la mesa ¿Cómo ves a la oposición? ¿Cómo ves Al movimiento Cualquiera que este sea De decirle no A López Obrador Y decir Por esa ruta no? Pues mira Yo vengo de tiempos Y ahí está el libro Para demostrarlo En donde la oposición Pues era Inexistente López Portillo Compitió Contra sí mismo No tenía Contendiente Esa era la crisis Del PAN Pero la crisis Del 82 Llevó al país A tal extremo Que de pronto En Chihuahua Despertó La democracia Y ahí estaba En primera fila Octavio Paz Y no se diga Gabriel Zahid Siempre Desde mucho antes Que yo Defendiendo La libertad Y la democracia Para México La oposición Entonces Te contesto Entonces Históricamente Fue tomando Forma Y claro Como no ver Con cierta nostalgia Los tiempos De los años Fines de los 80 90 Cuando todos Estábamos Con todas las diferencias Unidos Los liberales Incluso los antiguos Comunistas El PAN Luis H. Álvarez Eberto Castillo Yo El doctor Nava Para todos Los que Estudiantes Intelectuales Periodistas Que querían Empresarios También Gente de iglesia Que quería Un México Plural Y democrático Luchamos Por conseguirlo Y lo conquistamos Los pésimos Gobiernos Que vinieron En el siglo 21 No son culpa De la democracia Para eso Está la democracia Para removerlos Cuando Actúan mal Entonces La democracia Funcionó Para avalar Con un margen Pequeñísimo Al PAN En el año 2006 Para quitarle El poder Al PAN Y darle Una segunda Oportunidad Al PRI En 2012 Que Peña Echó por la borda Y finalmente Para darle El poder A López Obrador Que lo dejará En el año 2024 Como Constitucionalmente Es el Digamos Debe ser ¿No crees que se vaya a reelegir? No 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 Puedo Ni siquiera Ni siquiera imaginarlo No quiero imaginarlo Déjame Una cosa Es que no quieres imaginar ¿Ves pulsiones En ese sentido? No Lo ha dicho muchas veces Prefiero creerle La oposición Está en una En una Situación Lamentable El PRI Dejó ir Esa segunda Oportunidad Y le va a costar Mucho Trabajo Que la gente Vuelva a creer En ellos No reconozco Al PAN De Manuel Gómez Morín De quien escribí Una biografía Y que conocí No reconozco Al PAN De Luis H. Álvarez En las dirigencias Y en el PAN Actual No lo reconozco Ni me reconozco Nunca me reconocí Pero no me reconozco En ellos Yo Tuve simpatías Por el PRD Y tengo una Altísima opinión Del papel histórico De Cuauhtémoc Cárdenas Ese sí Para que veas Su paso a la historia Está absolutamente Asegurado Pero También está muy debilitado Entonces ¿Qué te puedo decir? Está Movimiento Ciudadano No quiero hablar De los partidos Que son comparsa Movimiento Ciudadano Bueno Es un movimiento nuevo Estamos a mitad Del sexenio No se ven líderes Visibles Y la oposición Está debilitada El tiempo corre Existen problemas Gravísimos En el país Es importante Que la oposición Despierte Esta falta De figuras Y este tiempo Que corre Ha hecho que Mucha gente Converse de cosas De cara al 2024 ¿Te interesaría Ser presidente Enrique Krause? A ver Carlos El intelectual Está para criticar Para ejercer La crítica Yo He dedicado Mi vida A la historia No me interesa El poder No me ha pasado Ni un minuto Por la mente Te agradezco muchísimo Enrique Que nos hayas acompañado A Latinos A ti A tu público Pues ya tienen ustedes Enrique Krause Que presenta Bajo el sello de debate Crítica al poder Presidencial Y lo han escuchado Hoy en Latinos Esta es una más Del poderoso Senador de Morena Napoleón Gómez Urrutia Napito Mientras él Organizaba Marchas de mineros Contra ejidatarios Para apoyar A una compañía De minas Su hijo Napoleón Gómez Caso Fundaba una empresa Y le daba servicios A esa compañía Minera Estos son los negocios De Napito Papá Y Napito Junior El papá Presidente De la Comisión Del Trabajo Del Senado El hijo Beneficiándose Por fuera De las empresas A las que su papá Le resuelve Problemas laborales El papá Senador Integrante De la Comisión De Minería El hijo Empresario Minero Un flagrante Conflicto De interés Ya sabe De esos negocios Aprovechándose Del poder De los que dice El presidente Que ya no se hacen Es un reportaje De Claudio Ochoa Huerta Esta es la historia De cómo Mientras Napoleón Gómez Urrutia Senador Morenista Negociaba La liberación De una mina Su hijo Napoleón Gómez Caso Constituyó Una empresa De maquinaria Para darle servicios Un claro Conflicto De interés Que además Afectó A cientos De ejidatarios Y transportistas Bajo el respaldo Del sindicato Minero La mina Peñasquito Está ubicada En Mazapil Zacatecas Se trata De uno De los cinco Yacimientos Más importantes Del mundo En oro Plata Zinc Y plomo En el año 2019 Enfrentó Un conflicto Laboral Que duró Nueve meses Ejidatarios De la zona Bloquearon Las operaciones Porque el consorcio Propietario Les retiró Los contratos De transporte De material Mientras Eso sucedía El 4 de octubre De 2019 Napoleón Gómez Caso Hijo menor De Napito Constituyó Mongior Minería Se trata De una sociedad Con grupo Mongior De Héctor Montemayor Hinojosa El objeto Social De la empresa Formada Por ambas Partes Es el uso De maquinaria Para la extracción De materiales Y minerales El empresario Tiene el 70% De las acciones Y Napito Junior El 30% Restante A través De Abstract Energy Holding S.A.D.C.B. Mongior Presume En su portal De internet Que Newmont Goldcorp Es de sus Principales Clientes Específicamente En la mina Peñasquito La operación De la mina Comenzó En marzo De 2010 En manos De la empresa Canadiense Goldcorp Bajo fuertes Críticas Por la explotación Del agua De la zona Ante la inconformidad La empresa Realizó pagos A los ejidatarios Y además Les otorgó Los permisos De transporte De material Para eso Los pobladores Los pobladores Formaron Una empresa Llamada Construcciones Industriales Y Transportistas Cava El acuerdo Funcionó Hasta el año 2019 Con algunos Paros De por medio Cuando Goldcorp Se fusionó Con la estadounidense Newmont Y de nuevo Hubo una ruptura Con los ejidatarios El conflicto Comenzó A escalar Y Napoleón Gómez Urrutia Intervino A favor De la minera El 30 De mayo De 2019 Trabajadores De la mina Integrantes Del sindicato Recibieron La orden De marchar Contra los ejidatarios La minera Newmont Goldcorp Incluso Agradeció Al morenista Y a la sección 304 Por haber liderado Una magna Manifestación Contra el bloqueo Para septiembre De ese mismo año Los transportistas Y ejidatarios Bloquearon la mina Una vez más Y vino un proceso De negociación Que terminó Con acuerdos Hasta junio De 2020 Después De 60 mesas De trabajo Gómez Urrutia No solo recibió Un agradecimiento Público Por parte Del corporativo En ese lapso Napito Jr. Constituyó La empresa E inmediatamente Fue contratada Por la minera A la que ayudó Su papá En enero De 2020 Un reportaje Difundido En W Radio Reveló Que dos meses Después de que Gómez Urrutia Tomó posesión Como senador Napito Jr. Echó a andar Una empresa Dedicada a la Exploración Y explotación Minera Era Exploraciones Rino Creada el 14 de noviembre De 2018 En Nuevo León También mediante Abstract Energy Holding Napito Jr. Respondió A través De sus abogados Que sí Se trató De una fusión Pero que en agosto De 2019 Dejó de ser Parte de ella Para concentrarse En su negocio De paneles solares Lo que no mencionó Es que en octubre De 2019 Dos meses después Constituyó Mongior Minería Para regresar Al negocio Antes de revelar El reportaje Con los 966 contratos Que dio el ejército Para la construcción Del aeropuerto De Santa Lucía Y las múltiples Irregularidades Encontradas En los manejos De ese dinero Pedimos Conocer La nueva terminal Que nos dieran acceso Como lo han hecho Con otros periodistas Y medios de comunicación Después de publicado El reportaje Nos llegó una carta Del ejército Negándonos el acceso Era su oportunidad Para desmentir Nuestros datos Para desmentir Nuestros documentos Quedó claro Que no solo Cierran los contratos También cierran El acceso A Santa Lucía Por eso Es el decreto Del secreto Nos vemos La próxima semana La próxima semana La próxima semana La próxima semana Gracias.